Hoy vamos a hablar de algo que es fundamental para cualquier emprendedor o estudiante de contabilidad que es calcular el IVA y el IVA incluido sé que es un tema muy básico pero cuando estás empezando presenta un poco de dificultad así que vamos con el primer ejemplo y esto lo vamos a hacer de dos formas diferentes se compra una lavadora por valor de 400 mil pesos más IVA del 19% la pregunta es ¿cuál es el valor total del producto? como ya es sabido el valor de la lavadora es de 400 mil pesos y está grabada con un IVA del 19% para poder calcular el IVA al valor del producto lo voy a multiplicar por el 19% es decir 400 mil por el 19% si hago la operación obtengo que el valor del IVA es de 76 mil ahora que ya sé el valor del IVA para responder esta pregunta que dice ¿cuál es el valor total del producto? lo que voy a hacer es sumar el valor de la lavadora más el impuesto y al hacer la suma obtendré el valor total del producto que es 476 mil si te resulta fácil por este método está bien pero hay una segunda forma de hacer este ejercicio que es la siguiente en vez de multiplicar el valor del producto por el 19% lo multiplico por 0.19 bien aquí lo que hice es convertir el porcentaje del IVA en un decimal y eso lo hacemos de la siguiente manera agarro en este caso el 19% ojo sin colocarle el porciento y lo divido entre 100% y listo así obtengo este valor bien ahora simplemente los 400 mil lo multiplico por 0.19 y me da el siguiente resultado que es 76 mil que es el valor del IVA ahora solo hago la suma y listo me da el valor total del producto pero además de esto podemos hacer un pequeño hack para llegar rápido a este valor que es el producto más el IVA sin necesidad de hacer todo este proceso y para ello en este caso el valor de la lavadora es de 400 mil lo multiplico por 1.19 y listo obtengo el valor más IVA de este producto que es 476 mil esto en realidad es muy importante para cualquier persona a la hora de comprar un artículo ya sea para su hogar o para su negocio vamos para el siguiente tema que es el cálculo del IVA incluido y para ello veamos el siguiente ejemplo se compra una lavadora por valor de 476 mil pesos con un IVA incluido del 19% ¿cuál es el valor del producto sin IVA? lo que esta situación me dice es que los 476 mil ya tienen la tarifa del 19% incluido en ese precio entonces para sacar el valor del producto sin el IVA aplicamos la siguiente fórmula que es el precio total del producto sobre 1 más el porcentaje del IVA expresado en decimales que en este caso es 0.19 que va a ser igual a el precio total del producto sobre 1.19 que es igual a el valor del producto sin IVA bien ahora solo reemplacemos los valores en la fórmula y obtenemos que el precio total del producto es de 476 mil sobre 1 más 0.19 va a ser igual a 476 mil pesos sobre 1.19 al hacer la división eso me tiene que dar un total de 400 mil pesos que en este caso es el valor de la mercancía sin IVA bien y para este mismo punto si queremos calcular el valor del IVA simplemente aplicamos esta fórmula que es el valor total del producto le damos a restar el valor del producto sin IVA y eso me va a dar el valor del IVA aunque parezca un poco redundante y básico bueno hay que explicarlo de todas maneras como se hace reemplacemos la fórmula que sería 476 mil que es el valor total del producto menos 400 mil que es el valor del producto sin IVA eso me va a dar igual el valor del IVA que en este caso es 76 mil pesos y de esta manera ya hemos separado los dos conceptos ¿vale? les recuerdo que la tarifa de este impuesto varía según el país donde te encuentres y por el momento les diré que es aplicada a los productos o servicios que están grabados bien les dejo este ejercicio para que lo resuelvan y me dejen la respuesta en los comentarios que los leeré puedes suscribirte al canal haciendo clic en este botón no olvides activar la campanita y en esta lista de reproducción están todos los vídeos del curso de contabilidad básica ordenados se despide Kevin Ramírez y como siempre nos vemos en unos días con un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!